Hola, hola a todas, bienvenidas, espero que se encuentren muy bien, hoy les quería grabar un poquito de mis collares, no tengo bastantes, pero si los suficientes, yo creo que hay muchísimas que tienen, muchísimos más que yo, pero si la verdad a lo mejor si tengo un poquito más que la regular gente, les voy a enseñar mis 5 collares favoritos y la organización como los organizo yo para que no estén y se me hagan feos, muchos me han pedido este video porque también les encantan los collares como a mi y pues bueno, vamos a empezar, siempre han visto aquí atrás de mis videos que tengo este, a veces lo cambio según como me siente, a veces pongo uno y a veces pongo otro, eso depende, ahí es donde acomodo como los collares que más más me gustan, aquí en esa parte tengo aretes, así como de los más grandecitos que tengo que colgar y he puesto en la pared de esas cositas para encajarlo, lo encajas y ahí colgué algunos, según yo esos van por colores, como azules o verdes, color oro, rositas, plata, estos obviamente también me gustan pero son como más, no tan elegantes como los otros, quisiera poner más clavitos de esos, pero si no voy a llenar la pared y entonces como que no, esta cosita negra que compré en la Klairs me parece, es como para colgar, no sé si era para colgar collares o pulseras y aretes arriba en esos hoyitos, tal vez necesite comprar otra pero por el momento así estoy bien, estas son las cositas que donde tengo los collares que están aquí atrás de mí, a un lado, son así flaquititas, pero son de cartón y atrás son así, vienen todas así acomodaditas y nada más se levanta esta patita y se mete aquí adentro y así se quedan paraditos y ahí los puedes poner, como ven tiene hoyitos aquí para poner tus aretes si así lo deseas, se me hizo bien, voy a tratar de hacerles un video como se hacen estos para que no los tengan que comprar, porque la verdad si están bien fáciles de hacer, yo no sabía ni como venían pero vi el paquete que decía que eran 6 y dije bueno a ver como son y los compré pero si necesito más, yo los puedo hacer estos otros, tengo otros dos acá abajo, como ven ahí tengo también otro collar y de aquel lado tengo otro, no se puede ver y esa cosa de ahí, que es este mismo los compré en Walmart por creo que 9 dólares, este si está más bien hecho, como pueden ver así es y tiene terciopelito todo aquí ahora paso a enseñarles mis 5 collares favoritos, que viene siendo este el primero yo creo que este es el más favorito de todos tiene perlas, cadena y unas cuentitas negras se me hace tan elegante, no se, como que con una camisa por más simple que esté este collar le da un toque, pero bien bonito, bien elegante lo compré en Walmart también, me costó 5, no, me costó 10 dólares en Walmart este otro collar me gusta bastante porque es color plata, algo diferente porque siempre estoy usando color dorado tiene diferentes cadenas de diferentes estilos, tamaños no se, se me hace muy bonito y ya tengo bastante tiempo con él y no se me ha hecho nada feo y vaya que lo he usado mucho este lo compré en la Route 21 siento que le da un estilo bien diferente a mi ropa como no es tan femenino está del otro lado de la feminidad, según yo, es como más tosco pero se me hace muy bonito, me gusta mucho porque le da un toque diferente a mis outfits este otro collar es un amor es color oro, como pueden ver y tiene aquí unas piedras transparentes o... no son de colores, son blanquitas se me hace, es tan grande, tan elegante, tan bonito que casi siempre lo estoy usando también bien elegante este creo que lo compré en la Burlington no, 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 lo compré en la Route 21 y no estoy segura de cuánto me costó yo creo como unos 9 dólares más o menos pero sí está, está bien grande, bien bonito no sé, me gusta tanto este este otro ya me lo habían visto en varios videos creo y en un haul que hice hace tiempo atrás también lo compré en Walmart también por 10 dólares ahí hay bien muchísimos collares bien bonitos que habían sacado no sé si todavía tengan porque se acabaron así de rápido y este es como en otro diferente color es plateado plateado es la cadena, es oscura y este color me mata es tan bonito sí, es muy de temporada como mis labios pero se me hace muy para esta temporada la cadena oscura y esto bien brillosito que está me gusta mucho también este otro también está súper bonito no sé, creo que los colores son algo opacos para mi gusto no tengo casi ropa de esas tonalidades como colores opacos más son como colores fuertes rojo, guindo, naranja pero este color este collar hace muchísimo la diferencia en mi closet siento que es una pieza bien especial porque tiene colores muy elegantes son colores súper elegantes de noche y a pesar de que son como colores medios raritos se ve bonito juntos es lo que se me hace curioso de que es verde, moradito, azul, gris, naranja, café y se ve muy bonito puesto también ya me lo han visto en otros videos y con negro ven cómo se ve y no tiene, esto no es de cadena es obvio tiene abajo de este, no sé que es un alambre pero pero tiene estas cositas se ve muy bonito este es el sexto collar que les enseño según nada más les iba a enseñar cinco pero no pude este me gusta bastante no sé, creo que tiene mucha combinación de todo es azul fuerte con este color color como verde, azulito, rosita, quemado, naranja y cadena en color dorado a que se ve mejor este lo compré en la Route 21 creo que también como por alrededor de 8 dólares me gusta mucho también como para ahorita este tiempo no pero como para el tiempo de calor se me hace muy bonito muy veraniego muy colorido pues esto ha sido todo muchachas espero y les haya gustado y les sirva de algo este, la verdad si toman mucho espacio tener bastantes collares y yo por eso es lo que hago pongo de dos o tres collares empalmados en cada cosita para así los veo más rápido y como quiera los que tengo acá detrás de la puerta no toman tanto espacio porque están colgando pero no se ven tan bonitos que si los acomodas de esta forma pero así toman más espacio y no quieren comprar de estos yo tengo un video donde les enseño a hacer de este tipo para que pasen a verlo les voy a dejar el link abajo bien fácil de hacer varias chicas lo hicieron y les quedó bien bonito me enseñaron sus fotos y casi en las tiendas que los compro son la Charlotte Roots Driver 21 en la Route 21 JCPenney o Barlington que más creo que nada más esas son las tiendas que donde compro más como mis collares mis accesorios casi todos son de ahí espero les haya gustado muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video bye 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 bye